El discurso neutral y mesurado que mostró Vicente Fox cuando Andrés Manuel López Obrador fue el triunfador en las elecciones pasadas quedó en el olvido luego de que el expresidente criticara las próximas consultas, considerándolas como píteras. Este miércoles, López Obrador se comprometió a realizar una tercera consulta ciudadana sobre tres temas específicos, asesoría de empresarios, corrupción y Guardia Nacional. Las declaraciones de AMLO no le cayeron bien a Fox después de la hora del almuerzo pues de nueva cuenta utilizó su cuenta de Twitter para descargar toda su furia por el picor provocado por sus respuestas. Vializando a la venta. Lego crea figura de colección Oye, arroba López Obrador guión bajo, y por eso los engañas con tus consultas píteras. Vicente Fox, ex presidente de México en las últimas horas, el presidente electo se encuentra en una pasarela con los medios para aclarar sus propuestas y sus objetivos para el siguiente gobierno, y de nueva cuenta Fox se le fue a la yugular como en los siguientes comentarios, Viral es cover de los Muppets, el mejor de Bohemian Rhapsody, Viral es ofertón, el meme es del buen fin, aquí los mejores. Vializando a la venta.